¡Ay, mía! ¡Que se va buscando! Estoy re apurada. No, pero si es solo un minuto. Es para preguntarte si llamaste al teléfono ese que te di. ¿Para qué voy a llamar? Bueno, para molestar a la abogaducha esa. Yo no hago esas cosas. Además, estoy re tranquila con ese tema. ¿Sabés por qué? Porque mi papá se fue todo el fin de semana fuera por un tema de trabajo. Ay, ¿y vos le creés? Ay, chiquita, te falta mundo, mi amor. ¿Cómo te falta mundo? Porque esa es la típica excusa del hombre que se quiere ir con una trampa el fin de semana. Nada que ver, si mi papá es re guacohólico. ¿Alcohólico? ¿Qué? Que también le da la bebida. Alcohólico, dijiste. No, no, no. Eso quiere decir que, mirá, es tan obsesivo con el trabajo que es capaz de trabajar dos fines de semana seguidos. Sí. Ah, bueno, yo igual llamaría a la abogaducha esa a su casa para ver si está ahí recén ahí me quedaría tranquila. No es mala idea. ¿Vos tenés el teléfono? Sí, mi amor, tengo el teléfono copiado en la memoria de mi teléfono. Te lo busco, mamita. Ah, ahí está. Ahí está. Da ocupado. Está en su casa. Siempre hay que confirmar, mi amor. Así que volví a llamar. Ah, cero. Hola. No, la señora no se encuentra. Se fue a pasar el fin de semana afuera. Sí, ¿usted no me podría decir a dónde fue? No, la verdad que no. No le puedo decir dónde fue. Lo que pasa es que la estamos llamando a un trabajo muy importante. Sí, ¿no me podría decir dónde la podemos ubicar? Sí, un momento, por favor. Sí, la señora está en... Papá, los alerces. Anote el número, por favor. Un momentito, por favor. Sí. Sí, dígame. Sí. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Chao. Ay, pero qué casualidad, ¿no? Que ella también se fue de viaje el fin de semana. Eso no quiere decir nada. Mi papá no está con ella. Listo, ya está. Bueno, pero para estar seguros teníamos que pasar a la fase dos y llamar a ese lugar con el nombre tan sugestivo y preguntar por la habitación del señor Colucci. Ay, con Colucci, también. ¿Puedes decir que mi papá está con ella? Hay una sola manera de averiguarlo, mi amor. Hola. Sí, por favor, con la habitación del señor Colucci. En este momento el señor no está. Se fue a tomar un sauna. ¿Cómo que se fue a tomar un sauna? Entonces pásame con la señora. Lo lamento, la señora tampoco está. Se fueron juntos a tomar el sauna.